Música Adelante Francis, buenos días. Bueno, miren, amables televidentes, gracias amado Carolina Fulvio. En la semana que estamos viviendo, cursando, se han dado muchos episodios y pareciera que somos una fuente inagotable de situaciones que algunas se ven estridentes y escandalosas, como la de salir a denostar la imagen de un candidato porque parece ser que hoy gana las elecciones senatorial de la provincia de Duarte. No le doy otra lectura a Carolina, amado, que han tocado, que deja el reflejo de que eso está pasando, y parece que sí. Y ciertamente, a diferencia, creo que Franklin goza de una simpatía social, local, importante, y lo está demostrando como político cuando se lanzó en el 2016 a ser candidato a diputado y ganó, hoy actualmente diputado. Y fíjate que ha tenido una... Si tú buscas las participaciones de Franklin en el Congreso, la verdad que ha superado por mucho a muchos que pueden ser verdaderamente diputados superiores en el sentido de preparación, formación, lo que tú quieras, y de comportamiento. Cosa que, si de algo yo... Ayer salía a la defensa de la imagen de Amilka, del amigo, pero tengo que reconocer que pocas veces vemos a Amilka opinar en el Congreso, en el Senado, o él trata de no dar a conocer sus posiciones. Y de Franklin, sí, para que tú veas, en ejercicio en plenario. Creo que esos deben ser los detalles, la evaluación, la actitud de servicio que pueda tener cada quien, y sobre todo, comprensión de los conocimientos. Obviamente que la política desde los años 80 y la definición de que nuestra economía tiene dentro de su ítem un renglón llamado remesas. El dominicano ausente que, por demás, en su gran mayoría de trabajo honesto, responsable, y con el sudor de su frente, ha logrado levantar una pequeña economía, producto de que aquí no se le dieron las oportunidades. Y todavía estamos vendiendo como políticos oportunidades. ¿Para qué? Para que el dominicano sienta la obligación de quedarse en su tierra y rendir, como hemos hecho muchos, que no hemos sentido nunca, el interés de irnos a otros lares a buscar sobre existir, sobrevivir. Pero no niego que no he tenido el pensamiento en estos últimos años. Vea qué cosa, qué contradicción. Seguridad, buscando seguridad, buscando mejor forma de vida, acceso, libertad. Pero ¿qué resulta? República Dominicana todavía es caldo o fuente de promoción política todo eso que venimos procurando como dominicano y que, entre otras cosas, muchas de ellas están dadas por Constitución. Acceso al agua potable es obligatorio del Estado garantizar que los ciudadanos de nuestro país tengamos acceso al agua. Y mire, diariamente hay llamadas y tenemos constancia de que no llegue el agua. ¿Pero qué hace el candidato, Francis, ahí? Que sale con camiones de agua con su imagen diciéndole yo te llevo agua cuando no se lo han podido resolver en 20 años. Y la gente los recibe como que sí, que está ayudando. Y ven un afiche del PRM y la pasan derecho y no le dan agua a ese. En Juan López pasó eso. Bueno. Entonces, cuando tenemos una sociedad que recibe como un favor, como una dádiva lo que le corresponde por derecho, estamos condenados a continuar a seguir siendo serviles del clientelismo, el populismo que se ha que se ha aposentado y hasta hecho carrera política el clientelismo y son de las condiciones que para tú ser candidato exitoso te obliga al mismo mercado político a que tú tengas que caer en esa desfachatez de tener que repartir y buscar cuarto y darlo. Sociedad, creo que de esta parte debemos de sacarle el provecho de levantar el vuelo y de una vez y por todas tomemos el camino de sanear la vida política y el comportamiento que sea ceñido verdaderamente a los buenos modales, al buen principio, al trabajo, al esfuerzo, a que haya un referente verdaderamente al cual nosotros nos llame el interés de alcanzar. Pero de esta forma lo que estamos agudizando más las diferencias sociales, la falta de oportunidades, el incumplimiento por parte de quienes deben tener la responsabilidad de cumplirlo y le estamos llevando una falsa imagen de la política a los jóvenes. Los adultos nos estamos comportando como cabellón Nicolás en temas políticos. Entonces, ¿qué aspiramos? Que así como en la política se ha tenido un referente tan funesto de lo que es el ejercicio para tú hacer política te lo han indicado que debe de tener cuarto para repartir. Eso ha hecho famoso a muchos políticos. De hecho, cuando ya tienen una cantidad importante les resulta hasta indiferente porque uno ve a Camacho en la Cámara de Diputados un simple maestro y que presente 2.800 millones de pesos como capital en efectivo, señores. Eso está raro se debe ver en una libreta de banco. No hay espacio para una cantidad así. Bueno, entonces, para concluir, debemos cambiar el proceder. Pero a esta fecha, cuando se acuestan las palomas, debemos también guardar las apariencias. No es que destapemos el sol con un dedo, pero no le cae muy bien a la sociedad ni a la política este destape o este querer destapar una caja de Pandora cuando las propias instituciones del Estado han procedido a garantizar la revisión de elegibilidad de una persona porque goza de derechos y deberes y no se le ha objetado ni tienen por ley ni por ninguna consecuencia de sus actos como objetar una candidatura. lamentablemente para ellos demuestran que al final es que los números no les dan y por mucho lo supera el candidato a senador por la provincia de Duarte Franklin Romero candidato de la Fuerza del Pueblo y PRM en nuestra alianza. Gracias Francis. Señores